A mí me sorprende cómo se le olvida que es usted presidente, gracias a Vox. Pregunte usted por la corrupción en Andalucía. Mire usted, señora Olona, que yo hago mi debate, haga usted el suyo, que yo haré el mío. Estos señores quieren volver a poner el impuesto de sucesión. Perdón, señores y señoras. Correcto. ¿Cómo se puede sentir ahora mismo la persona que nos está viendo en casa y que vea al que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, gracias a Vox, llorando, lamentándose, se les hace de frente mirándoles a la cara, sin arrinconarse, sin achantarse por la superioridad moral que tradicionalmente trae la izquierda. El problema, señor Moreno, el problema, Juanma, es que os habéis tragado toda la bazofia ideológica que han impuesto y esta competencia es solo de la Junta. Ya habéis abandonado a los ciudadanos. Nos quieren a las mujeres débiles, colectivizadas, quieren a los homosexuales débiles, colectivizados. ¡Basta ya! Lo han hecho los socialistas, todos. Todos no. No han devuelto el dinero robado. Todos no lo han hecho. Pero señor Espadas, que tenemos condenados a todos los expresidentes de la Junta Socialista, asesore bien de eso. ¿Trabajadores a quién se refiere? ¿Las prostitutas en los burdeles? Mire, por favor, de verdad. Seguramente a la señora Lona no le gusta escuchar esto porque hablar de renovables sin que estén en manos del oligopolio eléctrico supone que ella vaya a ganar menos beneficio con las acciones que tiene en Iberdrola, ¿no? Iberdrola, que la podemos llamar en el día de hoy. Pues sí, ya que es la segunda vez que alude a mis acciones en Iberdrola, como miles de hogares españoles, 700 euros de mis ahorros, estoy convencida que Kichi se ha gastado en comilonas mucho más y con dinero público. Sus contradicciones son tales. Háblenos también de su otro jefe, el ministro de Consumo, el señor Garzón, ese ministro que nos dice a los españoles que no hay que comer carne, que se va al extranjero, habla en los medios de comunicación y pone a parir a las industrias cárnicas españolas. Y luego lo vemos poniéndose ciego a jamón en la Feria de Abril de Sevilla. Señor Moreno, yo no le voy a tener en cuenta alguna de las cositas que está diciendo durante la campaña. Algunas frases como que hay que frenar a Vox, que no me quiere como vicepresidenta. Podría recordarle que usted es presidente gracias a Vox, pero es que me importan los andaluces. Por eso mi compromiso ante ellos es que no se lo voy a tener en cuenta y que después del 19 de junio va a tener mi mano así, tendida, para llegar a acuerdos sobre políticas, sobre gobierno. Ahora bien, y quiero que lo recuerde, porque lo que Vox dice durante la campaña, Vox lo cumple después de las elecciones. Es una cuestión de que ustedes ya han demostrado que o estamos dentro o no cumplen lo firmado. Si Vox queda por delante del Partido Popular, y no tenemos mayoría absoluta, y no tenemos mayoría absoluta, lo que usted tiene que ser honesto con los andaluces es para responder si usted quiere ser mi vicepresidente. Porque yo aquí públicamente y ante toda Andalucía le ofrezco ser el vicepresidente. Porque yo pido la confianza a los andaluces para asumir la presidencia de Andalucía. Dígame, ¿va a ser nuestro vicepresidente si tenemos un mejor resultado que el Partido Popular? Eso es un delirio. Y dígame, en caso de que usted no tenga mayoría suficiente, ¿va a formar gobierno con Vox o se va a abrazar al Partido Socialista? Que todos estos candidatos que hoy se ríen pueden perder el tiempo porque lo pagan ustedes y que son ustedes los que no tienen otro tren que perder. Hoy, la Junta de Castilla y León, en cuyo gobierno está Vox, ha anunciado un recorte del 50% en las subvenciones a patronal y sindicatos. Más de 20 millones de euros de dinero de todos los contribuyentes que irán destinados a emergencias sociales. Esto es parte del cambio real. Por eso vengo con hambre, con hambre de cambio de prosperidad y esperanza. Y eso es lo que os pido. Os pido vuestro voto por el cambio real. Nosotros, desde luego, tendemos la mano para hacerlo posible.